¡Buenas, buenas! ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Buen día, Fer. Buen día, Ari. ¿Cómo andan? ¿Cómo están todos en este Viernes Santo? Bien. ¿Tengo que contestar? Sí, bien. Estamos muy bien. Con muchas ganas de hacer este pase. No, por supuesto. A mí me gusta laburar en feriado. ¿Por qué? Porque me recuerda que elegí un laburo que me gusta hacer y que viene con esta adenda, con este asterisco que hay que laburar en feriado. Entonces, es como ese, como... ¿Cómo se llama? Es la penitencia. La penitencia. Es como la penitencia. Pero el resto del tiempo, la verdad... Es una buena forma de tomarlo, de asumirlo. Y aparte, el ida y vuelta con los que están escuchando en feriado es mucho más intenso, en general en la radio sea eso, ¿no? Porque hay gente que te elige un día que está fuera de su rutina. Sí. A mí me pasa mucho eso los sábados a la mañana. No, porque la rutina, formás parte de la rutina, claro. Tiene algo del sábado a la mañana, que yo estoy acá firme. Es verdad. El sábado. Y es otra escucha distinta. No estás yendo en auto al trabajo, no estás estresado con otras cosas. Quizás estás disfrutando un rato de la mañana o barriendo la casa, abriendo las ventanas para que corra el viento y hay otro tipo de... Ustedes meten con Fer, meten fin de XXL. Sí, claro. Sí. Ah, meten fin de Hot. Es verdad. Y yo, bueno, yo vengo además del domingo pasado. Y además del domingo pasado. Está bien, está muy bien. Bueno, te vas a poder cambiar el auto. No creo, no creo. A lo mejor el triciclo. No, se va a poder comprar un off. No, no se le vas a poder comprar un off. Para eso hay que conseguirlo. Hay que conseguirlo. No es el tema precio, sino la cantidad para... Tienes la opción, Fernán Quiroz. Ayer, no sé si vieron, se hizo viral. ¿Qué hizo? ¿Reparte off? No, un repelente casero, pero que dura 40 días en activarse. Tarda, claro. Hay que dejarlo. Dio una clase de bricolaje. Es un chimichurri. Es un chimichurri que da 40 días. Me está jodiendo. El ministro de Salud del distrito más rico del país recomienda hacer un bricolaje. Pero además es gracioso porque si no me equivoco, el tuit dice 40 días y 40 noches. Con lo cual se pone bíblico. Sabemos que en la Biblia ese número significa en realidad como un periodo muy largo, indeterminado. Están todos en esa. ¿Sabés que ayer vino un empresario de los que vienen todos los jueves? Sí, lo escuché. De Hierbas del Oasis se llama la empresa. Hacen un montón de cosas. Hacen tés y también productos de cosmética, todo orgánico. Y hacen repelente también. Cuando dijo, hacemos repelente, fue como... Trae, acá. Y le estiramos todos encima y yo no tengo más. Y le dijimos, ¿por qué? Y porque tengo un principio activo que es importado. El DET. D-E-E-T. No está entrando. No. No le están dando los dólares para pagarlo. Exacto, pero además lo aumentaron a un precio. Nos contaba ayer los números, lo estoy haciendo de memoria. Por ahí si está escuchando me puede corregir. Que se lo pasaron tipo de 8 dólares a 40. ¿Y por qué? Solo porque ahí se necesita. Entonces era esta cuestión de decir, el empresario dice, ¿qué tengo que hacer yo con el...? Primero, lo tengo que comprar. Y sí, porque yo tengo un rol social que yo produzco repelente. Entonces lo voy a hacer. Ahora, ¿qué tengo que hacer con el precio después de que yo lo...? Porque yo no quiero aumentar eso. Ahora, sin ese producto no lo puedo hacer. ¿Vos lo que estás diciendo es que el mercado no se regula solo? A eso iba el empresario que decía, che, yo empresario, tengo un rol social en este momento que es proveer repelente. ¿Saco una ganancia? Sí, saco una ganancia que es el famoso margen. Ese margen siempre existe, vivimos en el capitalismo, es razonable que exista porque después con ese margen, ese margen lo puede reinvertir. Si no hay margen, no hay nada que reinvertir, no hay nada que crecer. O sea, no es una discusión de si tiene o no que existir margen. Además, ¿cuánto? Y ahí está la otra discusión. Llegás a producirlo, se lo das a un supermercado. ¿Qué margen le mete arriba a ese supermercado? Entonces vos terminás pagando un repelente, que entiendo que está hoy 15 o 20 lucas un repelente. Depende. En algunos lugares nos la piden más. Sí, ¿eh? Depende. Los que más piden en realidad son los que te venden a través de plataformas porque, claro, no te lo tienen que decir en la cara. Una cosa es decirte en la cara, te pido 40 lucas por un repelente y otra cosa es ponértelo en una página web donde vos tomás la decisión. Pero en realidad debería estar saliendo 6, 7 lucas. Pero es cierto que en Mercado Libre se lo vio por 5, 6 veces ese precio. Claro. Bueno, esto que plantea Ari. ¿Y que en la desesperación y a un clic de distancia? Sí. Esto que vos planteas respecto al tema dólares, porque vos tenés el fenómeno de inflación en dólares que ha puesto a la Argentina hoy como un país muy caro para el turismo. Una cuestión que es relativamente nueva porque hasta hace 5 o 6 meses la Argentina era muy barato para el turismo. Y estamos viendo, por ejemplo, anoche, haciendo zapping, se hacía en la tele la típica nota de ir al centro porteño a hablar. Bueno, y no encontraban turismo local en el centro porteño. No encontraban argentinos. Gente del interior que muchas veces en fines de semana largos vienen de Córdoba, del norte, del sur. Sí, zona corriente de 19 de julio, que estaban los teatros. Exactamente. Comerse una porción de pizza. Había mucho uruguayo. Porque Uruguay está más caro todavía que el argentino. Claro. Entonces lo que decían los uruguayos es, Uruguay está más caro que Argentina, pero Argentina está más caro que hace 4 o 5 meses. Mucho más caro que hace 4 o 5 meses. En dólares, ¿no? Siempre todo medio en dólares. Y ya lo que antes era venir de shopping, venir a comprar, no sé, cueros o cosas. Zapatillas. Zapatillas. Tengo amigos que cruzaban, bueno, se llenaban la bolsa en Pharmacity y se traían 3 pares de zapatillas. Decían que ahora ya no vienen de shopping. Vienen a pasear porque disfrutan de las horas de teatro. La propuesta, obviamente, Buenos Aires tiene una propuesta cultural muy amplia. Ahora sigue siendo muy atractiva, pero ya no es la doble compra. Imagínate para el argentino que además de eso perdió en pesos. Perdió poder adquisitivo en pesos. Bueno, ese detalle, creo que vos tenías una estadística ahí para compartir que está íntimamente relacionada con la expectativa económica del consumidor que impacta siempre en la expectativa de gestión. Sí, porque salió esta semana el índice de confianza de la Universidad Itela, que es uno de los que mide, digamos, la opinión pública con la misma vara. Porque muchas de las encuestas que vemos de imagen positiva, negativa, nosotros no lo vemos, pero la ficha técnica va cambiando cada tres meses. La de la Itela, lo que tiene que hace años, hace la misma encuesta una tras otra. Es un monitor. Permite, exactamente. Vos podrás no estar de acuerdo con el número, pero la variación te dice algo. Es un monitor con un momento siempre. El gobierno salió a celebrar que le había dado bien, que había crecido unos puntos. Después, igual hubo una corrección ahí. O sea, habían sacado primero un informe preliminar, después lo retiraron y sacaron otro. Pero lo interesante es ver el desagregado. Porque acá discutimos muchas veces quién estaba más firme en el apoyo a Millet, si el 30% de la primera vuelta o si el voto a Berila que se le había sumado después. Y este desagregado de la encuesta de la Itela dice bastante al respecto, porque básicamente lo que muestra es que lo que primero está perdiendo apoyo a Millet es entre los más jóvenes. Y entre, acá vemos por ejemplo, de 18 a 29 años, donde estaba el principal apoyo de Millet, la barra verde es diciembre, la barra naranja es enero, la barra violeta es febrero. Entonces, vemos como entre los de 18 a 29 era el nivel más alto de los tres, era el nivel por mucho que tenía mayor apoyo Millet en diciembre y hoy es el que menos tiene. Cayó muchísimo. Mientras que entre 30 y 49 cayó un poco menos y de hecho se recupera, cae un poco en enero y se recupera un poco en febrero, y los demás 50 tuvo un bajón fuerte en enero y un bajón un poquito más débil en febrero. O sea, el más estable es entre 30 y 50 del apoyo, digamos. Exactamente, y los más jóvenes que son el apoyo principal de ese 30% de la primera vuelta que votó a Millet, más convencido si se quiere, es el que más está sufriendo estas medidas. Claro. Una caída más pronunciada entre diciembre y enero, pero más estable entre enero y febrero entre los de secundario, y un repunte entre los de terciario o universitario. En todos los casos hay que decir igual que ahora está por debajo que lo que estaba en diciembre, ese también es un dato. Podemos, perdón, podemos poner otra vez la franja etaria, porque ahí hay un detalle que me gustaría puntualizar. Podríamos decir que el electorado del peronismo está volviendo al peronismo. No sabemos si está volviendo al peronismo. No, no sabemos de Millet. No, es cierto. Es otro fenómeno diferente. Porque ahí está la demanda de representación de la que hablamos también habitualmente. Pero 30-50 es la franja etaria de la clase media en general, 30-50, personas que se autosustentan. Sí. Bueno, que es el sector que va a ser más agredido en los próximos meses. A partir del primero va a haber un 300% de aumento de gas. Ayer AISA pidió un 250% de aumento para el agua, el área metropolitana. Es decir, los sectores medios que son autosustentados económicamente, o la franja etaria que se supone que es la autosustentada, el 30-50, porque el 18-29 tenés muchos que viven con sus padres, digamos, ¿no? Sí, a quienes se los agrede por otra vía en todo caso. Se los agrede por otra vía y por el lado más de la precarización, bueno, precarización o en el tema universitario le pega esa franja. El tema universitario, exactamente. O la guita que no le alcanza para sus propios gastos. Así es. Pero 30-50 son los gastos familiares. Ese va a ser el sector más agredido en los próximos meses. Sí. Porque, no sé, ahora, hoy aumenta, ¿cuándo aumenta? Mañana creo aumenta la nafta. El lunes. El lunes aumenta la nafta. Bueno, 4 y medio. Por la suba de un impuesto, ¿no? Por la suba de un impuesto. ¿Cuántos brazos negativos tiene ya Millet? Menos 5 brazos, menos 6 brazos. O sea que ese sector, que es el que aparece como más estable en el apoyo a Millet. Todavía le falta la peor parte. Es al que más le va a pegar el ajuste ahora, a partir de marzo, abril, mayo. En el próximo trimestre. Bueno, eso es lo que preocupa mucho a los que hacen política en el gobierno. Y son los que vienen tratando de negociar con el ala tecnócrata, digamos, la postergación de determinadas medidas. Por ejemplo, el aumento o la quita de subsidios. Al gas y al transporte, sobre todo. Por ejemplo, pero eso, esa pulsiada ya la perdió el sector político. Sin hacer una valorización positiva del sector político o del sector tecnocrático. Todos forman parte del mismo gobierno, ¿eh? Sí, pero unos tienen un detector un poco más afinado de hasta dónde pueden llegar. Bueno, se supone que el sector que hace política, vamos a ponerlo en representación de francos, digamos, ¿no? Es el sector más sensible a no perder tanta base electoral porque es la base de sustentación de cualquier gobierno. Es un sector que ya está armando el 2025. Además. Y armando en todo el país Karina Milei, es la jefa de ese sector, en realidad. ¿Es la candidata? Bueno, ahí hay una discusión en la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque hay dos versiones que se superponen, en la Rosada y en el Senado. Unos hablan de Karina, candidata, en la provincia de Buenos Aires. Otros hablan de Victoria Villarruel, candidata en la provincia de Buenos Aires. Ahora... El método clásico de sacarse el vicepresidente del Senado. Vos le preguntás a Victoria Villarruel y dice, nosotros no planteamos eso. Karina quiere que nosotros seamos... Ah, lógico. Así que habrá que ver... Puede ser una en la ciudad y otra en la provincia. No, porque parece que la ciudad ya cantó Pelito Patricia Bullrich. ¿Cantó qué? Pelito. Pelito. Pelito Pri. Como el que dice... Te la ve, Patricia, pero no se quiere jubilar ya. Me parece que eso forma parte de la negociación con Macri, ¿eh? Si Milley le pide a Bullrich ser candidata en la ciudad, que es básicamente una forma de sacarla del gabinete, es porque Macri gana la pulseada que tiene con Bullrich en la relación con Milley. Ahora, ojo con lo de Villarruel. Porque Villarruel no quiere saber nada. Villarruel quiere estar en línea de sucesión. Por supuesto. Porque está viendo que el próximo trimestre va a ser muy bravo para la base de sustentación de Milley. Y ya está. No necesita la Asamblea Legislativa, digamos. Pero... Yo entiendo lo que... Vos vas a decir lo mismo siempre. Los dos a la final. No, no. Si el gobierno se cae, se cae completo. Claro. Eso sería lo ideal. O sea, en la misma frase... Eso sería lo ideal, dice el demócrata. No. En la misma frase dijiste elecciones 2025 de Asamblea Legislativa. Digamos, ¿cómo se puede estar pensando en las dos cosas? Porque está la dos hipótesis sobre la mesa, claro. La dos hipótesis está sobre la mesa. Sí. Digo, perdón. Por eso Manzano le armó el foro empresario de apoyo a Milley para que se dijese en ese foro lo que dijo Manzano y lo que dijo Bulgaroni. Le dijo a la política, apóyelo a Milley. Sí. Manzano y Bulgaroni le dijeron lo mismo a los legisladores. No apuestan al plan B, le dijeron básicamente. Son dos sponsors de legisladores. Manzano y Bulgaroni dicen, apóyen a Milley y uno te aumenta la nafta y el otro te aumenta la luz. ¿Y por eso? ¿Por eso piden apoyo para Milley? Y los dos dicen que va a haber dolor y obviamente se refieren a dolor ajeno, ¿no? Sí. Perdón. No tenemos a Bulgaroni, escuchémoslo. A ver. Una pregunta que les hago. ¿No hay algo más que atente más contra un gobierno que es que te suba la nafta y que te suba la luz? Porque nadie culpa a Manzano y a Bulgaroni, lamentablemente. Uno siempre culpa al gobierno. Si Manzano y Bulgaroni aumentan la nafta y la luz, es peor para Milley. ¿O no? ¿O me equivoco yo? Bueno, depende. Porque si Milley quisiera que no aumentaran, con un llamado le bastaría para hacerlo, como postergó el aumento, por ejemplo, del gas. Entonces, él evidentemente no lo... El gas depende de él. Pero el otro, un presidente tiene herramientas como para negociar esas cosas. El gas depende de él. ¿Están postergando, por ejemplo, el barril criollo? O sea, todo eso que se iba a eliminar no se eliminó nada, ¿eh? Perdón. Son formas de regulación que tiene el Estado del precio interno. Antes de escuchar a Bulgaroni, quiero aclarar, así cuando me hagan el recorte, puedo decir que está incompleto. Dije, sería ideal en el sentido de que si se llega a un Estado... Ya está, el recorte ya lo hicieron. Si se llega a un Estado de crisis tan grande, es por una responsabilidad de un gobierno que forman parte de los dos. A eso me refería. Todavía no estamos ante esta crisis y sería muy lesivo para los argentinos. Los que más perderían ahí no serían ni Milley ni Villarroel, sino los millones de argentinos, porque significaría que estamos al horno y probablemente eso vendría con su cuota de violencia, con una enorme cuota de pobreza e indigencia, de hambre y demás. Dicho esto, escuchemos a Bulgaroni. Tengo en línea, yo creo que debe ser uno de los empresarios más influyentes de la República Argentina y uno de los más destacados en la República Argentina. Es una de las cuatro fortunas más fuertes de nuestro país. Se llama Alejandro Bulgaroni, es ingeniero y es el presidente de Pan American Energy. Alejandro, muy buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buen día, Eduardo. ¿Cómo está usted? Muy bien. Le agradezco mucho haberme atendido. ¿Cómo ve el rumbo del gobierno? Bueno, yo lo veo bien, yo lo veo muy bien. Creo que está haciendo lo que hay que hacer. Lamentablemente, nos han traído a esta posición que es muy, muy difícil y no hay otra forma de salir que no sea con dolor. Usted, en una charla en las últimas horas, fue en el mismo sentido, en este mismo sentido, hablando del gobierno, pero también habló de la oposición y del Congreso, ¿no? ¿Lo podría repetir? Bueno, sí, creo que al presidente hay que ayudarlo de todas formas posibles, porque tiene un problema muy grande por delante y es llevar a buen puerto a la Argentina. Pero, ¿puedo recordar de dónde proviene la fortuna de Bulgeroni? Porque si no, todos nacen de un reposo en la Argentina. El papá de Bulgeroni, Alejandro, padre, funda en el 48, en el peronismo, Bridas. Bridas es el anillo que une dos tuberías, es una pieza que se usa para las tuberías de petróleo. Creo que hasta tiene su propio verbo, que es bridar. Bueno, claro, y así se llama la empresa madre del grupo Bulgeroni. Bueno, eso nace con el peronismo, ¿por qué? Porque el peronismo impulsaba el desarrollo nacional, entre otras cosas, de la energía. Y de la industria pesada, digamos. Y de la industria pesada. Ahora, aún con ese apalancamiento inicial, la familia Bulgeroni fue un entusiasta respaldo de las dictaduras posteriores a ese primer peronismo, de todas. Particularmente la 76, donde da su salto empresarial a transformarse en lo que es hoy Panamerican Energy, un grupo que involucra desde pesca hasta energía. Como tantos, ¿no? Dieron el salto en esa época. ¿Por qué? Bueno, entre otras cosas porque Alejandro, el señor que hablaba recién, tiene hasta vínculos familiares con funcionarios de la dictadura. Entonces, entre los beneficios que reciben, reciben el dinero barato a través del endeudamiento destinado a determinados grupos empresarios que fueron los grupos empresarios favorecidos por la dictadura. O sea, aquel endeudamiento que favoreció el desarrollo de empresas como la de Bulgeroni es el que estamos todavía pagando hoy. Digamos, aquel endeudamiento de Cavallo, Melconian, Martínez Dios y compañía, que después volvieron ellos mismos a custodiar el mismo plan, es el que estamos pagando hoy. Con lo cual, todo lo que le ha ocurrido a la Argentina en los últimos 40, 50 años, es responsabilidad de tipos como Bulgeroni, que estuvieron, como bien dijo Feynman, entre los 4 o 5 empresarios más importantes de la Argentina en los últimos 50 años. Entonces, es raro que se saquen el tema de encima cuando son ellos el poder permanente de la Argentina. Todos los demás fueron y vinieron, incluidos sus benefactores, incluida la dictadura que los benefició. Bueno, Menem, mirá, Menem, porque Bulgeroni ponderó a Menem, Menem le regaló a Bridas su amisa. ¿Y qué hizo? Fue un pase de manos muy interesante eso, hay que contarlo, hay que recordarlo. Bridas no ejecutó la compra de su amisa, fue un pase de manos a Techín. Le vendió la opción, así es. Entonces, son ellos los que hundieron a la Argentina, los que ahora se presentan como los respaldos de mi ley. Sí, mientras hablabas, yo ponía un dato para que se entienda. Mientras Adrián hablaba, yo hice algo muy raro, que es revisar el balance de Pan American Energy. ¿Qué te lleva? ¿Cuánto hablaste? ¿Un minuto? Sí. Bueno, te llevo un minuto revisarlo. Quizás dos o tres. Quizás dos o tres minutos. Me fui a fijar el margen de rentabilidad que tuvo Pan American Energy en su balance en el año pasado, comparado con el 2022. En 2022 tuvo una rentabilidad del 9,6%. Margen de rentabilidad es lo que te queda en función de lo que te ingresó. Si te ingresaron 100 y te quedaron 9,6, tuviste un margen de rentabilidad de 9,6. En 2023, que siguiendo a Bulgaroni, había que salir de esa situación porque era desastrosa, su margen de rentabilidad fue del 22%. Como decimos siempre, no hay negocio legal que otorgue ese margen de rentabilidad. Comparando 2022 con 2023, ahora voy a subir el balance a mi cuenta de Twitter para el que lo quiera mirar, porque es pública, es información pública. No acabo de hackear el mail de Bulgaroni, simplemente entré a la página de la Comisión Nacional de Valores y está ahí el balance. Más que duplicó, el margen de rentabilidad es lo que tenés que mirar, porque en números absolutos te lo puede comer inflación, etc. Ahora, ¿cuánto le queda respecto de lo que vende? Eso es lo importante en una empresa. Ese margen más que lo duplicó. O sea, y de verdad, el promedio de las 500 grandes empresas de la Argentina que da el INDEC es del 5% de margen de rentabilidad. Por lo tanto, Bulgaroni, que dice que hay que salir de esto con dolor, tuvo cuatro veces el margen de rentabilidad que tiene el resto de las empresas. Y cuando hablamos de concentración de la riqueza, cuando hablamos de transferencia de recursos, es porque los salarios de los trabajadores de esa empresa y del resto de los trabajadores argentinos no le ganaron un 9,6% a su poder adquisitivo en ese mismo año. El índice de pobreza del otro día, ¿cuánto dio? El índice de pobreza del otro día, 41,7. Y están, insisto, intrínsecamente relacionados los dos números, porque la riqueza ni se genera mágicamente, ni desaparece mágicamente, sino que sale de un lugar y entra en otro. Y si estos datos, que como bien decía Ari, no son secretos, son públicos, no los ves en Infobae, no los ves en La Nación Más, no los ves en Clarín y demás, es porque se encargan muy bien de tener bien financiados a esos medios para que no los digan. Y quiero agregar una cosa. Bulgaroni, suscríbete al destape, amigo, o vamos a seguir diciendo otras cosas. ¿Tiene con qué? Y aparte ahora le va a aumentar el precio de la nafta. Una de las marcas comerciales que explota Panamérica Manager es Acción. Acción, sí. Digo, tiene más de 700 estaciones de servicio. Así es. Y tiene Cerro Dragón. Y me detengo ahí. Cerro Dragón es un negocio concesionado por el Estado. Por los Estados. Como tantos otros. Con lo cual, si uno pone en un Google imaginario la palabra casta, y aparece, viste que a veces en Google aparecen, vos pones algunas palabras, te aparecen caritas o te aparecen referencias gráficas. Bueno, la palabra casta debiera traer la imagen de tipos como Bulgaroni. Porque han hecho sus negocios muy vinculados al Estado, a los Estados, al Estado argentino, al Estado afgano. En su momento desarrolló también negocios en Medio Oriente relacionados con Estados o con terceros Estados, en relación con Estados Unidos y demás. No está mal que haya empresas argentinas que desarrollen negocios con este Estado y con otros. Debería haber muchísimas más. Lo que está mal es que esas empresas tengan márgenes de rentabilidad extraordinarios y después salgan los dueños a poner la cara diciendo que hay que bancar un gobierno que no hace más que empobrecer a los argentinos para aumentarles esos márgenes de rentabilidad. Uno querría que haya muchos mercados libres, que haya muchos Pan American... Es que no puede haber muchos mercados libres. Bueno, muchas empresas de ese tamaño, aunque se dediquen a otros rubros, pero que tengan algún sentido de patriotismo, de pertenencia al país que los hizo nacer y crecer. Porque no nacieron en un repollo y no crecieron en un repollo. Ahora, sí. No, y hablando de cómo nació, acá me están dando más detalles de la historia de Bulgaroni. Bulgaroni... ¿Algún día voy a chusmearte ese mensaje? El primer negocio de Bulgaroni fue venderle a YPF, bridas de YPF. ¿Escucharon bien? O sea, YPF, años 40. YPF saca a licitación la compra de insumos. Entre ellos, bridas. Años 40, YPF se estaba expandiendo. Pero claro, había chatarra de YPF que se ponía a la venta. Entonces es un acuerdo, venía de Rufino, Santa Fe, Bulgaroni. Sí, provincia de Santa Fe. Y llegó a Buenos Aires, vio que estaba en licitación y entonces ideó este negocio. Pero vio que está... vio luz y pasó, no. No, bueno, no. Este negocio aparentemente fue su impulso creativo. Arregló con un chatarrero que le limpiaba las bridas que vendía YPF y se las revendía YPF. En el medio, obviamente, los encargados de YPF cobraban una comisión. Porque todo esto no se puede hacer sin corrupción. Claro. Y entonces ese fue el primer gran negocio. Y después el segundo gran negocio tuvo que ver con frigoríficos que los ingleses estaban abandonando. Y eso también, años ya de la fusiladora. La fusiladora, a partir de los vínculos que establece Bulgaroni con los gobiernos por su relación con YPF, la fusiladora le otorga los permisos para explotar esos frigoríficos. Es decir que todo el desarrollo, incluso hoy, con concesiones petroleras de Bulgaroni, está relacionado con el Estado. Pero le pasa lo mismo con todo el resto de los grandes grupos empresarios de la Argentina. Pero le pasa lo mismo con estados de bienestar, con estados que potenciaban a los empresarios nacionales. Por supuesto. Bueno, ahí hay un problema que discutíamos hacer con alguien. Pero pasó algo en el medio. Ahí hay un problemón ideológico de la gran burguesía nacional. A partir de la dictadura, todas estas grandes empresas que crecieron, nacieron y crecieron gracias a negocios con el Estado, financiarizaron buena parte de sus ganancias. Entonces, son empresas que tienen, además de su industria principal, la metalurgia para Techinto, la energía, la energía para Panamerican Airlines y demás, una segunda industria que es la industria de la crisis. Que es que cada vez que la Argentina entra en una crisis, como ellos tienen buena parte de sus ganancias resguardadas afuera y en moneda dura o en acciones de empresas de afuera y demás, entonces, cuando a todos los argentinos les va mal, ellos capitalizan. Entonces, ellos no necesitan que a la Argentina le vaya bien todo el tiempo. Ellos le necesitan que a la Argentina le vaya bien un tiempo para engordar sus negocios A y después que haya una crisis para, a través de la financiarización, multiplicar esas ganancias hasta que llegue el siguiente ciclo de crecimiento. El tema es que en el medio los argentinos se caen. Me pasan acá. Se caen del tren. Sí, otro dato en relación a esto que decís. Dios, el chat de Murana. En los años 80, Brida preside papel de Tucumán. Y ahí hacen un negociado de deuda con el Estado Nacional que es idéntico al que hace hoy Galperín con el Estado. ¿Por qué? Porque el Estado le otorga beneficios fiscales por 11 millones de dólares a partir de postergaciones de pago de IVA. Que después, obviamente, no paga nunca. Es decir, que también estafan al Estado que los beneficia. Y el Estado somos todos. Nos guste o no, digamos, te guste o no, te guste el Estado, creas que el Estado es una organización criminal, somos todos. Es decir, es guita nuestra que le regalamos a Bulguerón. Le regalamos porque esto no se investigó nunca en términos judiciales y Bulguerón está dando entrevistas, no está preso. Y estamos hablando de estafas de los 80. Hablando de estafas, de negocios hechos a manos del Estado, y vos mencionabas hace un rato un canal de tele que ayer salió con un móvil por la calle. Ayer hubo otro móvil muy curioso en un canal de tele, porque después de estar muchos años vendiéndonos Flybondi, descubrieron que Flybondi estafa a los pasajeros y no tuvieron otra que mostrarlo. Ayer era increíble, en La Nación Más estaban en Aeroparque con los testimonios de una cantidad enorme de pasajeros a quienes les habían sobrevendido el vuelo al principio de la vacación larga. Y que tenían ese, decían, nos estafó Flybondi. Lo decían así, ¿eh? No viajen por Flybondi en la pantalla de La Nación Más y con los periodistas muy indignados diciendo, no, pero esto está mal, esto habría que ver si no es un delito. ¿Fueron ustedes los que vendieron Flybondi, muchachos? Sí. Che, tengo un dato más, perdón. Yo sigo mirando el... El balance. El balance. Y bueno, acá se... ¿Qué hace Ari en fin de semana? Se puso solo la parrilla, Bulgueroni, quiero decir. Se puso solo. Quiero mostrar un detalle, se lo acabo de mandar, perdón. ¿Lo tienen ya? Sí, ahí está. Ahí yo marqué en amarillo el resultado antes de impuesto a las ganancias, que es cómo se calcula. Pero quiero, no sé si llegan a ver y si hacemos un zoom a la parte de ingresos. A ver. Subilo un poquito. Un poquito para arriba. Ahí está. Dice, ventas netas y subvenciones del gobierno. Claro. Porque recibe subsidios por productor petrolero. O sea, yo de verdad lo acabo de ver esto que no lo había visto. Pero el balance de este señor que dice que hay que salir con dolor, cuando tiene que calcular sus ingresos, pone ventas netas y subvenciones del gobierno. Le repetí los números porque para quien no lo está viendo. O sea, es impresionante. Estamos viendo el balance de Pan American Energy, la empresa de la familia Bulgueroni, que dijo esta semana que hay que salir de esto con dolor. La pregunta es el dolor de quién. Bueno, en el balance lo que dice es que entre 2012 y 2023 la rentabilidad, el margen de rentabilidad pasó del 9% al 22%. O sea, más que lo duplicó. Eso es lo que está en amarillo en lo que estamos viendo. Y cuando calcula los ingresos, dice ventas netas y subvenciones del gobierno. O sea que encima este señor que dice que hay que salir con dolor de otros, está subvencionado. Como Galperín, ¿no? Bueno, como Galperín. Mirá, justo me pasan también un parraje de un trabajo de Aspiazu y Basualdo, que ellos investigaron a la surprise. Pero me hay un sótano que tenés con gente. Vamos a prohibirte el sujeto tácito. Hay gente que está muy interesada en hacer aportes informativos para que pase. Aspiazu y Basualdo hicieron un trabajo que recomiendo sobre la complicidad civil en la dictadura. Los beneficiarios civiles de la dictadura. Lo hicieron cuando estuvieron en el Banco Central. Fue lo primero que cerró Macri cuando asumió. ¿Recuerdan? Una oficina del Banco Central que investigaba los beneficios, entre otras cosas, los beneficios fiscales. Con papel de Tucumán investigaron a Aspiazu y Basualdo. Esto es un trabajo igual anterior. Es un trabajo de 1990. Ellos invirtieron 5 millones de dólares para hacerse papel de Tucumán, pero difirieron impuestos por 20 millones de dólares de empresas asociadas de Grupo Obridas. Es decir que el Estado financió la compra de papel de Tucumán. Ellos pusieron 5 y definieron 20. Con lo cual, no solamente la compra de papel. Papel de Tucumán fue el vehículo mediante el cual obtuvieron 15 millones de dólares. 15 millones de dólares de los años 80. Que son mucho más que 15 millones de dólares ahora. De ahora, sí. Entonces, es gente que viene estafando al Estado sistemáticamente desde hace mucho más que 50, 60 años. Entonces, ayer la charla que teníamos con Ari, y yo extremé posición a propósito para que fuese un poquito más divertido, pero sostengo, digamos, la misma idea de que el próximo gobierno nacional, popular, progresista, o como lo quieran denominar, va a tener que tomar muy en serio una reconstrucción de la gran burguesía argentina. Ah, le agregaste gran. Bueno, es que estamos hablando del principal petrolero privado del país. Sí, obvio. Que no podría ser el principal petrolero privado del país sin la colaboración de todos los gobiernos de los últimos 40, 50 años. De todos. Y todos, incluye a todos. Sí, sí, sí. Bueno, esta es la gente que mantiene hundida a más de la mitad de la población, a más de la mitad de los pibes en la pobreza. Porque es el poder permanente de la Argentina. Sí, y además hay otro cálculo. Es muy interesante si ustedes entran, por ejemplo, a la página de AEA, que es donde se reúnen y hacen lobby, Bulgeroni es parte de AEA, y ellos dicen, somos las empresas más grandes de Argentina, damos tanta cantidad de puestos de trabajo. El número que dan es el 10% de los puestos de trabajo que hay en la Argentina. Es mucho. Es mucho, pero es poco. Pero no podés mandar almuerzo a todas las pymes en pos de esas cinco empresas. Es mucho, pero no es tanto. Por eso. Significa que esos pocos trabajadores están generando esos niveles de concentración que tienen estas empresas, pero el otro 90% de los puestos de trabajo los generan pymes. Estos son exportadores, además. Todo el plan del modelo de primarización de la economía los beneficia particularmente. Y la ley Omnibus dice, además, o sea, no solo tienen este nivel de rentabilidad, sino que la ley Omnibus dice que tiene que haber libre exportación de hidrocarburos, que es el negocio de ellos. Y no te olvides del RIGI. Otra tanda de diferimientos impositivos. Pero eso es para nuevas inversiones. Sí. ¿Sabes cómo te arma una sociedad en 15 minutos? Claro. Tenés razón. Te arma una sociedad en 15 minutos y eso es una nueva inversión. Bueno, la famosa adenda de masa, ¿no? No hay una ley de sociedades ahora que permite armar la ley de sociedades. Sí, bueno, él lo contó ayer. Por eso. La famosa adenda de masa al presupuesto, con el 4.algo del PBI en beneficios para empresas y empresarios. La verdad que, ¿por qué todo el gobierno de Unión por la Patria sobrevivió esos beneficios, no? Él lo mandó en una separata recién en el cambio de gobierno. Podría haber sido el año anterior, ¿no? Y teníamos un gobierno con superávit. Me das el pie para comentar algo que hablaba ayer con un economista. El proyecto de presupuesto está presentado. Está vigente. Tiene estado parlamentario. Si hubiera 129 diputados y 37 senadores que quisieran tratarlo, podrían votarlo y actualizar todas las partidas. Y ahí se acabarían muchos de los problemas financieros que está infligiéndole mi ley a las provincias, a las universidades y a otros organismos del Estado que se están desfinanciando. Ayer hablábamos con el director del Departamento de Economía de la UBA, en función de la carta que sacaron para rebatir eso de que la UBA se... de lo que decía Millet, de que se ve más a Marx que a tal otro. Y decía, si no hay una novedad, si no hay una decisión política de financiar la UBA, después de mayo, junio, no va a haber plata para pagar la luz, ni la limpieza de los baños, ni... Yo le pregunté, ¿la UBA va a cerrar la puerta? Me dice, mira, esa es una decisión que se tomará llegado el momento. No podemos anticipar ahora qué vamos a hacer ante esa situación. Pero en principio no están las condiciones para que funcione. Y digo la UBA porque ayer hablamos con él, pero podemos hablar de la Universidad de La Plata, de la Universidad de Rosario, de la Universidad de Cuyo, de la Universidad de Paraná, de la Universidad del Norte. Digo, todo eso se puede solucionar tratando y aprobando una ley de presupuesto nueva, que es algo que es potestad del Congreso, no del Poder Ejecutivo. Digo, porque siempre es que se puede hacer, además de tuitear. Bueno, poner el cuerpo es una, voltear el DNU es otra, tratar una nueva fórmula jubilatoria es otra, pero tratar el presupuesto para este año es otra. No hay ningún artículo en la ley ni en la Constitución que prohíba que los diputados y senadores se aboquen al tratamiento del presupuesto. Simplemente hay un presidente que no quiso hacerlo. Pero ¿por qué hay que hacerle caso a ese presidente? Y obligaría al bloque de oficialismo a dar el debate. A dar el debate, a decir, nosotros no queremos aumentar el presupuesto a las universidades, no queremos aumentar, los diputados de sus provincias van a tener que explicarle a los habitantes de cada provincia por qué están votando en contra del presupuesto para que ellos puedan tener educación, salud, transporte. Pará, pará, esta es muy linda la que me pasan, perdón, ¿eh? Me mandan, sale humo de la computadora, el pase de Murano y su chata. Pará, pará, porque este es muy bueno, voy a ver si consigo el video, porque se me foto el video, se me foto el video. Dice, acá me agregan que, mirá cómo es el rulo de la historia, Luis Majul, en su libro, Los dueños de la Argentina, libro que recomiendo, consigna que el concejal de la UCD, Carlos Marlatón, era concejal de la UCD, un miembro prominente de ese espacio en los 80. Concejal en el Consejo Deliberante de la Ciudad de Buenos Aires. El Consejo Deliberante, que después hasta le tuvieron que cambiar el nombre porque justamente, entre otras cosas, pasaba lo que en su momento denunció Marlatón, que es que el director de Beridas, Carlos Alberto Jorge Close, le ofreció 300 mil dólares cash. ¿A Marlatón? Denunció Marlatón, consigna Majul. Son todos ellos, ¿eh? No, no, tengo, estoy... O sea, acá, claro, no hay un kirchnerista, no hay nada contaminado de kirchnerismo. No existía, no existía. Majul cuenta en su libro que Maslatón le dijo que un director corporativo de Beridas le ofreció 300 mil dólares para dejar de investigar en el Consejo Deliberante, que se había metido en una investigación, me parece que con estos fines, en las maniobras del banco del Viva, que era el banco que tenía el Grupo Bridas. El Grupo Bridas compró el Grupo Bridas, probablemente con la plata que sacó en el negocio que vos acabas de contar. En los años 70. Por alguna razón el Consejo Deliberante de la Ciudad se metió a investigar el Grupo Viva, que tenía origen en Entre Ríos, no importa. Porque en Argentina, vieron cómo es todo, tiene que ver con todo. Pero ahí, yo me acuerdo de Maslatón. Y Maslatón denunció que le quisieron pagar 300 mil dólares del Grupo Bridas para que no lo investiguen. Pero hay una parecida que cuenta en ese libro, Majul. Lo que no me aclaran, pará, voy a preguntar si... De Pinedo Concejal recibiendo un ofrecimiento del Grupo Macri. Claro. Para que no se investigue Manliva en ese momento. Eso se ve que era parte de los usos y costumbres. Claro. Bueno, a ver, por algo se lo llamaba el Palacio de la Corrupción. Creo que es un libro del actual director periodístico de La Nación Más. Porque todo tiene que ver con todo. ¿De la Nación Más? No, no, de La Nación Más. No, no, ya está. Todo me voy a poner la voz. ¿Cómo se olvidan de lo que escribieron, no? No, no se olvidan. ¡Más se olvidan! Tal vez aprendieron. Tienen otra mirada. Claro, yo lo que digo es que el Palacio de la Corrupción... Aprendieron a capitalizarlo. Claro, el Palacio de la Corrupción era ese Consejo Deliberante bajo la gestión Grosso en los años 90. Grosso. Grosso que es cuando... ¿Cuándo acabó Grosso? Cuando volvió al... ¿No se supo, mamá? Sí se supo. Sí se supo. No, 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 no. No rasquemos mucho. Sí se supo y me parece que hace... Es transversal su... Sí. Tuvo una participación muy activa el año pasado. Durante la campaña del año pasado. Sí, sí. Y no con el candidato que ganó. Y no con el candidato que ganó. Pero bueno, recordemos también que Grosso en su momento había sido... Como dice Milley, con las mismas personas no vamos a tener resultados. Es así. Es así. Me acuerdo cuando había sido convocado por Rodríguez Sá durante su brevísima presidencia, que lo cuestionaron. Pero eso dijo... A mí me convocaron por mi currículum, no por mi portuario. Esa frase quedó en la historia. Sí, tengo... Es fantástico. A propósito de... Por favor, Fácil, cambio de tema. Cambio de tema. Sácanos de acá. Vamos a los despidos estatales. Sí. Obviamente la noticia... El 13 pica, ¿no? La noticia de la semana. Resolvieron un plan de lucha para el día 3, que convocan a los despedidos, a ir todos juntos a las dependencias. Imaginan que, bueno, puede haber problemas ahí. Imaginan vallados. Bueno, distintas cosas que pueden suceder el miércoles en la vuelta de actividades después del fin de semana extra largo. Bueno, y yo trataba de averiguar qué va a pasar con la CGT. Porque, bueno, están AT, UPCN, como siempre, viene un poco atrás. Remolona está viendo a ver qué sucede. Y yo decía, bueno, a ver qué está pensando la mesa chica de la CGT. Y me dicen, bueno, estamos viendo la idea de un paro todavía está lejos. O sea, empezaríamos a discutir la segunda semana de abril, recién, a ver qué se puede hacer. Y yo digo, pero, ¿por qué? Bueno, está un poco así el clima. Salió Pablo Moyano a decir, vamos a hacer un paro en abril, qué sé yo. Y yo me dicen, no, la verdad que nosotros pensamos que todavía falta. Recibimos algunas encuestas que nos dicen que la gente está en buena medida apoyando esto, que no hay clima como un paro. Es más, me dijeron, el rechazo a un nuevo paro general es del 70, algo por ciento, casi 71 por ciento. Me dice, igual. ¿La encuesta la hizo Karina? Eso no nos va a condicionar, pero es un elemento más. No nos va a condicionar, pero no vamos a llamar el paro general. Y además después me pasaron. Por convicción. El estudio cualitativo, ¿eh? Un estudio cualitativo de una encuestadora, no sé si la digo o no la digo. Y dale, que tal. Es bien. Poliarquía. Bueno. Se ve que, bueno, fue pedida. Sí. Y se los leo, porque les va a indigestar un poco. Estamos con el matrimonio. A ver, sí, tenés en cuenta que dormimos poco. El estudio cualitativo realizado en marzo es entre la población de clase media que votó a Javier Milley en el ballotage, pero no en las PASO y en la primera vuelta. O sea, los votantes de Patricia Bullrich. O sea, los votantes que se sumaron. Clase media, dicen. Bueno. O sea, el 70% de los votantes de Patricia Bullrich está en contra de un paro general. No, no, no. Este es el cualitativo. Ah, ok, ok, ok. Este es el cuantitativo. Ah, ok, porque si no ya me estaba dando algo. Revela que en esta población mantiene una opinión favorable respecto al presidente, aprueba su gestión y deposita grandes expectativas en el resultado que podrá conseguir. Y esto por ahí se relaciona con la que mostraba vos recién. Complementa con lo otro. Absolutamente. A Milley lo están abandonando antes los que lo votaron en la primera vuelta, que el voto gorila, que es un voto, digamos todos, muy maleable. En los últimos 40 años pasó del alfonsilismo al mileísmo, pasando por todas las estaciones intermedias. Claramente es antiquisnerista. A ver, dice. Al menos hasta aquí, a cuatro meses de haber asumido, el gobierno de la Libertad avanza, posee crédito social y considerable tiempo disponible antes de que llegue el momento de mostrar resultado en el plano material. Dice que el gobierno es exitoso en haber trazado tres ejes. Uno, la imperiosa necesidad de un cambio de 180 grados en el país. La inexistencia de alternativa al ajuste, que lo van a pagar tanto la casta como los argentinos de bien, pone entre comillas. Y la certeza de que en los próximos meses serán todavía más difíciles, pero que va a haber una luz al final del túnel. Esto es lo que cree la clase media que votó a Milley, que se le agregó y dice, entre las medidas tomadas por el gobierno nacional, las más valoradas son las vinculadas al ajuste de los gastos públicos, ya sea a través de la eliminación de ministerios, como mediante la cancelación de contrataciones estatales consideradas onerosas o irregulares. El tema del curro K le sigue garpando un montón, la gente cree en eso, por ahora se sigue tragando el maldito. Insistamos la gente que votó a Patricia Bullrich en las PASO y en la primera vuelta. Y por eso, sí, sí, es el electorado. Bueno, pero es el electorado que se le agregó. Si vamos a esperar que ese electorado reaccione, tenemos Milley hasta el 2040. Bueno, la cosa que la mesa chica de la CGT recibió esto... Eso es el dato para mí más llamatismo, más preocupante, que es que la CGT evalúa sus acciones en el marco de una agresión muy, muy violenta contra el colectivo de trabajadores estatales como disparador público de una secuencia de depredación de empleos privados. Porque ojo que el Estado da el ejemplo, marca, baliza el camino para que el sector privado después lo siga. De hecho, ya está pasando. Igual ojo porque, por ejemplo, la UOM, que es un gremio muy importante de la CGT, el miércoles empieza un paro por tiempo indeterminado. Ahí vamos a empezar a marcar diferencias. La UOM, que integra la CGT, y que es un gremio industrial muy importante, inicia este camino con ya este fin de semana interrupción de tránsito en la zona de la Ruta 9, donde está Villa Constitución, ahí el cordón industrial Hacindar, el cordón industrial del sur de Rosario y la provincia de Santa Fe. Vuelvo con los datos, Hacindar tuvo el doble de rentabilidad en Hacindar Argentina que en Hacindar España. Correcto. El doble. Correcto. Hacindar que es una transnacional, en su momento también propiedad de grupos económicos argentinos muy beneficiados por la dictadura. Sí. Bueno, ¿qué pasa ahora con los gremios estatales? El miércoles va a haber una acción de ATE, que yo creo debe ser acompañada por todo el ecosistema de trabajadores, sindicatos, centrales obreras. Va a estar acompañada. Va a estar acompañada. Bueno, debiera, porque ya el gobierno anoche anunció que va a militarizar las dependencias en las que ATE se haga presente con los trabajadores. Yo me acordé de tu tuit que mostraste de los capos de la CGT reunidos con el embajador Yanqui. Claro. Que está más interesado en la agenda de Bulguerón y que en la agenda de ATE. Por supuesto. La agenda de la flexibilización laboral. Va a estar la CGT mayoritaria. Bueno, vamos a ver de qué están hechos. UPCN, en principio, no. Bueno, vamos a ver desde el pie. Sí. Vamos a ver desde el pie. Bueno. Si es por las cúpulas. La cúpula no. La cúpula es lo que dice Fer. Andrés Rodríguez fue uno de los que fue a verlo al embajador. Sí, y es uno de los que firmó una actualización a la baja. Pero ya hubo reuniones de delegados de los dos gremios. Pero ojo porque Andrés Rodríguez no visita una dependencia pública desde hace años. Ahora, los que están en las dependencias públicas conviviendo con otros trabajadores. La escena del miércoles, por lo que yo veo y he hablado con ATE, es ATE convoca a los trabajadores despedidos. Y a los que no fueron despedidos porque no hay movilización sin trabajadores. Cada uno a su lugar de trabajo. ¿Qué va a hacer el gobierno? El gobierno, violencia, asumo yo. De hecho, Rodolfo Aguiar ayer hablaba con ustedes, no sé si con Nico o con vos. Conmigo. Bueno, estuvo acá en la radio. Sí, conmigo. Y responsabilizó a mi ley si hay cualquier hecho de violencia. Mi pregunta es, los trabajadores de sindicatos privados, pero que también, como vos decís, si el gobierno está marcando una línea para los empresarios, también hay despidos en el sector privado, no van a acompañar a los trabajadores del sector público, que sostienen con su trabajo las actividades que desarrollan los trabajadores del sector privado. ¿Se puede sostener? Bueno. Porque siempre ponemos el mismo ejemplo. O sea, trabajadores estatales, que buena parte no son metalúrgicos o camioneros. En general, la policía no reprime una columna de camioneros o de metalúrgicos, porque son más grandotes. O de portuarios. O sea, tenés que ir a reprimir. Entonces, tiene que haber, por eso insisto de qué va a ser la CGT, porque tenés que ir a reprimir una manifestación donde están en primera línea esto. Podés decir que vayan ellos a... ¿Apoyar a los estatales? Estas mismas palabras que vos estás pronunciando ahora, se dijeron en una cena hace dos días. Uy, yo no fui. A mí no me invitaron. ¿El problema es que sabés quién las dijo? ¿Quién? Luis Barrio Nuevo. No, bueno, no. No, es que no va más eso. Luis Barrio Nuevo dijo... Está corriendo por izquierda la CGT. Luis Barrio Nuevo dijo, hay que ir a un paro general, hay que ir a una medida de fuerza, y Héctor Dade tiene que renunciar. Obviamente, estoy haciendo una broma, no es el mismo sentido, por más que sean las mismas palabras, el sentido de las palabras de Ari no son los mismos que los de Barrio Nuevo. Barrio Nuevo lo que busca es armarle una CGT al gobierno. Y de vuelta, en la puerta del ministerio más grande que se haga esto, ¿va a estar algún diputado o senador cara visible que sea más difícil que la policía lo reprima? ¿O que tenga más costo? ¿Y si vieron esta encuesta, por ahí no? Si no la vieron... O sea, ¿van a dejar en banda a los trabajadores estatales el resto de los trabajadores? Una pregunta, ¿eh? ¿Lo van a dejar en banda? Y no creo que haya algún sindicato privado. No, puede ser que haya algún dirigente sindical, puede ser que vaya Pablo Moyano, me imagino, puede ser que vaya Furlan, no sé, pero... Furlan va a estar con su propio conflicto el mismo día y podrían confluir perfectamente. Convengamos que hay algunos gremios, algunos sindicatos, que sin necesidad de esperar a que haga un paro nacional, tienen una capacidad de persuasión, digamoslo suavecito, más grande que otros. Digo, si Moyano decide parar, tiene un efecto... Digo, si todos los camiones del país se paran, tienen un efecto muy distinto que si paran todos los estatales o que si paran todos los comerciantes. Si todos los portuarios del país deciden parar, tiene un efecto muy distinto. Sí. Entonces, hay sindicatos que pueden empezar a cortarse solos, como se cortó la UAM. Ojo, porque puede empezar a pasar si la CGT demora, porque también ahí hay una discusión. Moyano no está cómodo compartiendo el triunvirato con Daher, ni Daher con Moyano. Ahí hay otra discusión de fondo también. Bueno, pero por eso. Acá, yo prestaría atención a... Perdón, para terminar. Si vuelven a robarle el atril a la cúpula de la CGT, pierde mucho más Moyano que Daher. ¿Devolvieron el atril? Estaba en Mercado Libre la última vez. Mirá la foto que voy a compartir con ustedes, fue de esta escena. Hay foto encima. Sí, hay foto del video. Y está, perdón, está Carlos Acuña, ¿no? Que después se hizo una declaración diciendo... Y al lado está Omar Maturano. O sea, Carlos Acuña, otro triunvirato de la CGT, hombre de las estaciones de servicio. Sí. ¿No? Otro que tiene un poder de fuego importante. Y Maturano, trenes. También. Esta foto la estamos viendo ocurrió hace dos días en Parque Norte, que es el boliche que tiene Barrio Nuevo ahí en... No, Barrio Nuevo, no, perdón, Cavalieri en... Cavalieri. En La Costanera. Sí. No se le dio Cavalieri en la foto, pero vale tomarlo como anfitrión. Y es como si fuimos a tu casa y vos nos salís en la foto. Pará, ¿y qué pasó una semana antes de esta foto? Alguien sacó la foto. En el mismo predio. ¿El Frente Renovador? ¿El Congreso del Frente Renovador? Y varios de los que estuvieron en el Congreso del Frente Renovador estuvieron también en esta reunión de Barrio Nuevo. Bueno, Acuña y Daer eran del Frente Renovador. Acuña y Daer eran del Frente Renovador. Daer no estaba en esta reunión porque es al que se le pide la renuncia. La pide Barrio Nuevo, micrófono en mano. ¿Qué es lo que queremos significar con esto? Que hay un hiperinternismo en la oposición, en el peronismo, en la oposición peronista, o como se lo quiera llamar, que hoy tiene detenidas decisiones de acción. Y es tiempo que gana el gobierno para desplegar sus agresiones. Por eso. Por eso. Este hiperinternismo, en el cual todo el mundo busca sacar una tajada porque Barrio Nuevo, fue y vino con Milay. Recuerdan que en su momento le había ofrecido los ficales, después le sacó los ficales, y después lo volvió a respaldar. Es amigo de la novia, ¿no? Digo, tengo entendido que Barrio Nuevo es muy amigo de Fátima y que lo presentó. Correcto. Que lo presentó. Hablo de Fátima. Lo dejaste pensando. No sabías que... Bueno. En general, Barrio Nuevo tiene un proyecto de poder vinculado a un esquema de negocios que es traversal. Involucra radicales. ¿No? Proyecto de negocios de Barrio Nuevo. Barrio Nuevo, bueno, histórico, amigo, ¿no? Y socio de Coti. Que es el padrino político de Martín Lutó. Sí. Que es uno de los radicales más agredidos por el gobierno de Milay. Sí. Bueno, me da la sensación que Barrio Nuevo está jugando ese partido. El partido de la interna de negocios vinculado a la política. ¿Te sabe una pregunta? ¿No piensan que Milay ganó también por un hartazgo frente a todo esto? Que por ahí nosotros lo contamos y lo sabemos más en detalle. Muy probablemente. Pero que mucha gente lo percibe. Muy probablemente. Por ahí sin saber exactamente lo que nosotros tenemos hasta una jerga de decir terminales, padrinos, todo eso. Pero que hay muchísima gente que además de la situación económica en la cual veníamos, percibía todo ese esquema de runflas. Por supuesto. Y que está repodrida de ese sistema de runflas. Te leo el punto 7 de este estudio cualitativo. El fantasma de Sergio Massa y del kirchnerismo fortalece al oficialismo al funcionar como el contraejemplo. Y recordá que la alternativa a Javier Milay era continuar con el estilo K. Dos puntos. Emisión, corrupción, clientelismo, privilegios. Por eso yo creo que tiene que ver con eso. Yo recuerdo a Barrio Nuevo sacándose una foto de apoyo a Guado de Pedro como candidato presidencial. Claro. Sí, claro, varias. ¿Cómo esperan? En el casino de Barrio Plata. ¿Cómo esperan? Me acordé de ese ejemplo recién por Barrio Nuevo. Hay un montón. Y yo ya lo dije la otra vez en un pase donde estaba Roberto. Sergio Massa representaba esa idea del dirigente político dispuesto a aliarse con cualquiera para conseguir lo que quiere. Y es muy lejano de mí. Imagino muy lejano. Y Milay no representaba eso. Después alguien me dirá, también lo hizo así, ya lo sé. También lo hizo y se junta con Roque, con Bulgaroni y lo mostramos. Pero no representaba eso simbólicamente. Entonces, viniendo para acá, ¿no creen que cualquier movimiento en ese sentido los va a alejar más de la sociedad a la cual pretenden representar? Por eso hay la crisis de representación. Es todo esto. El 24... Digo, por eso... Perdón, una cosita más. Sí. Por eso yo creo que Axel Kicillof sacó el 45% de los votos. Porque no se lo asocia. Porque no se lo asocia a eso. A pesar de que le habían metido como jefe de gabinete a un tipo que sí se lo asocia a eso. Y que terminó en un yate en Marbella que no puede justificar. Bueno, es el gran desafío de Axel. Pero es... Digo, vean que hasta incluso piénselo en términos de resultados. No solo Axel Kicillof cree en eso y por eso actúa como actúa y por eso lo votan como lo votan. Sino que además tiene resultados. O sea, no vayan por el lado de la rosca. No ves por ahí. Me parece que es tarde. Como consejo me parece que es tarde porque está hiperinstalada la rosca como método. Bueno, van perdidos. Le está saliendo mal, ¿eh? La rosca en todo caso es una herramienta más que puede ser necesaria a veces. Pero que no puede ser tu motor principal. Claro. Porque digo, Néstor rosqueaba como el mejor. Néstor se sentaba con todo. Se sacaba la foto con quien se tuviera que sacar. No es un tema tampoco de hacer política solo con carmelitas descalzas porque si no terminás... Muy aislado. Coincido. El tema es si tu única reacción ante la tremenda agresión que está teniendo el gobierno es juntarte en este tipo de escenas a rosquear. Coincido. A eso iba. A eso iba. Absolutamente. Es más, si un dirigente político está a la mañana en la puerta de un ministerio comiéndose los palazos, nadie le criticaría que a la noche se siente con tal o con cual a ver cómo se puede acumular. El tema es cuando están en un lugar pero no en el otro. Mirá, yo creo que hay, para mirar un mazo medio en lleno, voy a mostrarles un ejemplo. Lo que yo creo que es la salida a este laberinto en el que estamos como comunicadores vinculados sobre idea de país, nacional, popular, progresista, pónganle el mote que quieran. En Misiones, el 24 de marzo, un coronel del ejército ordenó a soldados a salir a tapar panuelos blancos. El coronel San Millán. O sea que personal efectivos de las Fuerzas Armadas hicieron una acción política. Lo decidió un jefe del ejército. Ahí vemos las imágenes. Esto ocurrió el fin de semana. El coronel San Millán, Carlos San Millán, explicó que había mandado a soldados a tapar pintando escarapelas sobre panuelos blancos de la siguiente manera. Nos pareció inapropiado que pintaran la vereda con un símbolo que representa a una minoría. ¿A quiénes les pareció? Al señor San Millán. ¿A Millán con quién? ¿Ese nos incluye al ministro de Defensa, por ejemplo? Bueno, si no es sancionado, como dijimos acá varias veces, si San Millán no es sancionado, como tampoco lo fue el coronel del cuartel que recibió un genocida condenado, a quien se le rendió tributo, bueno, si no son sancionados por la superioridad, en este caso por el Ministerio de Defensa y por el comandante de jefe de las Fuerzas Armadas, que es el presidente de la nación, es porque entonces están convalidados por el comandante de jefe de las Fuerzas Armadas, por el Ministerio de Defensa. Pero esto es lo que ocurre en términos palaciegos, con una derivación callejera, porque esto ocurrió en la calle, salieron soldados a pintar escarapelas sobre panuelos blancos, considerando que los panuelos blancos representan una minoría. Mirá lo que pasó ayer, un montón de pibes salieron a pintar, no ya 6, 7 panuelos en la vereda, salieron a pintar toda la calle con panuelos blancos. Espectacular. Toda la calle con panuelos blancos. Y eran todos pibitos de secundario y algunos universitarios. Bueno, yo cuando vi esto me emocioné, ¿por qué? Bueno, porque hay futuro. ¿Y para qué hay futuro? Bueno, para confrontar sin miedo con los que quieren imponer el miedo. Porque, ojo, estamos hablando de milicos, estaban haciendo una acción política que era pintar a escarapelas sobre, en un lugar chico como es Misiones, donde se conoce mucha gente entre sí, y puede imponer miedo. Es gente armada versus gente desarmada, que salió a hacer una acción de memoria. La respuesta de la sociedad civil al accionar militar es pacífica, inteligente y muy contundente. El famoso nunca más se ve expresado en esta foto. Pibitos que salieron a pintar toda la calle, no solamente la vereda, con panuelos blancos. Y decían, bueno, vengan a taparlos. Y nosotros vamos a volver a pintar dos calles. Y vamos a volver a pintar tres calles. Vamos a seguir pintando calles y ustedes van a seguir viniendo a taparlas. Y veamos quién hace el ridículo. Y además, es con la tuya contribuyente, ¿eh? Porque el ejército, la última vez que vi, vive toda con la tuya. Digo, ya que están tan preocupados por lo presupuestario. Sí, hablando de con la tuya... Y esto no. Esto lo hicieron los pibitos con la suya. ¿Entendés? Hablando de con la tuya contribuyente, Milley, que en estos días se va a Estados Unidos a recibir el premio del embajador de la luz. Sí. Parece que fue un caballero del zodíaco, no sé. Ya tiene la próxima escala de sus vacaciones pagadas con la nuestra. O sea, ¿se va ahora en abril? Se va ahora en abril y en mayo se vuelve a ir. A ver, recordemos, un Javier Milley que todavía no hizo ni un solo viaje oficial de Estado. Saben que cuando un presidente viaja a otro país, se divide entre los viajes de Estado, donde va con la investidura presidencial, recibe tratamiento presidencial y se dedica a una agenda oficial que tiene que ver con buscar inversiones, con cerrar acuerdos, con estrechar lazos. Todavía no hizo ninguno, ni a Brasil, que suele ser el primer viaje de todos los presidentes argentinos por ser el principal socio, ni a Chile, ni a Estados Unidos. No, América Latina, solo insultos, ¿no? Sí, solo insultos. Bueno, ya tiene planeado para mayo otro viaje no oficial, otro viaje de esas vacaciones espirituales que se toma él, como ya se tomó yendo a Israel y al Vaticano, como ya se tomó yendo una vez a Estados Unidos y ahora vuelve. Es el cuarto viaje de Milley entre que resultó electo y ahora, ¿sería el cuarto viaje de Estados Unidos en cuatro o cinco meses? Bien, bueno, va a estar en mayo viajando, y lo anunció ayer a través de Twitter, al Congreso Nacional de Vox, el partido de ultraderecha español, donde ahí puso, Santiago Abascal, volveré a estar con ustedes, querido amigo, viva la libertad, carajo. Esto es respuesta, obviamente, a un tuit que había subido Abascal con la convocatoria, con la oficialización de este Congreso. Esto va a ser en mayo. Esto va a ser en mayo. Mayo y septiembre son los mejores meses para visitar Europa, ¿eh? Está bien, ¿no? En términos de clima. De clima, de clima más amable. Sí. Digo, está bien. Tenemos el spot de Vox. No sé quién lo aconseja en términos de vacaciones, pero se toma los días más caros. A ver, Abascal, que siempre es lindo escucharlo. Tenemos el spot que subió Abascal. Recordemos Vox que es ultraderecha, ultraderecha, directamente, neofranquista, con todos los chiches. Veámoslo. Unos pocos quieren escribir el futuro de Europa. Un futuro sin seguridad, sin libertad y sin prosperidad. Un futuro oscuro dictado por una minoría corrupta que gobierna contra los intereses de las naciones libres. Una minoría que quiere una España dividida y dependiente, en una Europa sometida y entregada. Un futuro al que algunos ya han decidido rendirse. Pero el futuro no está escrito. Hay momentos decisivos en la historia. Y este es uno de ellos. Y la parte más importante es la que nos queda por escribir a nosotros. El próximo 18 y 19 de mayo te espero en el Palacio de Vista Lebre, en Europa Viva 24. Ven a Madrid para hacer que la voz de la España que no se rinde resuene en toda Europa. Bueno, ¿acaba mi ley? ¿Acaba mi ley? La lista de invitados oficial todavía no está, pero seguramente va a haber otras luminarias de la ultraderecha europea. ¿Esto que lo paga es su sueldo o no? ¿Mi ley? No creo. Pero es un fin de semana de bocas. Y bueno, pero eres presidente. Y no está mal que cuando un presidente viaja, eso, digo, la seguridad, los traslados y todo eso. Lo que está mal es el vivir de ellos. Lo que está mal es que estén todo el tiempo haciendo estos viajes y no pensando en los intereses del país. Ni una sola vez a América Latina. O sea, no va a visitar a América Latina. Igual tampoco, si sigue así, si sigue así no lo van a recibir en ningún lado. Igual, un detalle menor, pero no tan menor. Abascal, en este spot, y también si le prestás atención, pasa con los discursos de Trump, pasa con los discursos de Millet, habla de futuro. Permanentemente. Y parte del éxito de esta ultraderecha es que en un momento de mierda le habla a la gente de que el futuro puede ser mejor. Hay que aprender de estas cosas. Bueno, de hecho, el eslogan de campaña de Axel fue Derecho al Futuro. Combinando dos conceptos, el de los derechos y el de la necesidad de construir un futuro distinto al que propone la derecha. Absolutamente. Y hablando de spots, ayer salió otro spot en las redes que Millet también celebró. Es una mala noticia igual, porque es un spot de alguien que dentro del mundillo de la política se dice que da mala suerte. Pero bueno, se ve que le gustó. Veámoslo. Me llamó para arrancar el bachero. Lo voy a intentar. Ya le dije que sí. ¿Trabajar? ¿Para qué trabajar si tenemos los planes? Es que mi plan es ser libre. No es real esto, ¿no? No, sí, es real. Este spot lo filmó Ramiro Aguyal, que era el ideólogo o el publicista de La Rúa, entre otros. No lo había visto. Pero no, tiene todos los ingredientes, la xenofobia, todo el... La idea de que a Paraguay le está yendo mejor que a la Argentina. ¿Alguien le pagó a Aguya por esto? Ah, a lo mejor lo hizo por amor a veces un ladri. De alguna forma se lo va a cobrar. Qué ladrón. No hace nada. A lo mejor lo hizo para acceder a futuros pagos, no... De alguna forma se lo va a cobrar. Aguya, vos sabés que... Qué ladrón. Perdón, no, pero... Disculpen, no sé que periodísticamente no es correcto, pero... Es como el guión más pelotudo que vi. Y tenemos el tuit de Milay celebrándolo, ¿no? Ahí está, brillante le puso. Bueno, más que yo me pierdo de estas cosas y me entero acá con ustedes. Bueno, pero vos pensás que toda esta corporación del mal... Aguya fue el publicista de La Rúa, fue publicista de Macri y fue publicista de Milay. El propio Aguya lo contó. También contó quién lo había contactado. Bueno. El detalle del paraguayo que se va a su país es buenísimo. Ahora, dice... Tiene razón, Nico, cuando dice que Aguya es considerado un tipo que da mala suerte en términos... No electorales, porque fue exitoso en campañas electorales. Sino después. Sino después. Cuando se sobregira. Cuando se empieza a sobregirar, digamos. Puede ser que este sea un sobregiro. No lo sabemos. Vamos a ver. Aguya que fue un precursor de lo que es hoy Santiago Caputo. Sí, ese mismo rol, ¿no? Es la misma, claro. Es una escudería, digamos. Es más a Oriya que Caputo, el rol que ocupa, ¿no? Porque es el que piensas... No, no, no. Lo que pasa es que Aguya es un creativo. Oriya es un productor audiovisual. Santiago Caputo viene de la misma factoría, pero en el medio estuvo Durán Barba. Entre una y otra generación, digamos. Sí, igual, digo, en cuanto a nivel... Sin que me guste lo que hace Durán Barba, era un tipo que se notaba mucho más preparado y mucho más sofisticado que estos trogloditas. Con perdón de los hombres de las cavernas. Lo que pasa es que, bueno, estas producciones audiovisuales, el tema es hacia... ¿A quién les llegan? Y llegan a los teléfonos. Si el 98% de la población argentina se informa a través del teléfono... Ese es un detalle. La duración del video es la duración que tienen los videos de TikTok. Algo que se puede ver al pasar. Y ahí sí yo noto un déficit todavía de la oposición. La oposición no usa de manera efectiva esas herramientas. ¿No lo hizo en campaña? Se intentó, se intentó al final. Se intentó al final. ¿Ya devolvió la plata? ¿El catalán no? Creo que no está entre sus... ¿Qué hice? ¿El catalán? Yo soy catalán. No, bueno. Ya había alonso tampoco. Todo colectivo, todo colectivo, donde se coma rico te lleva. Yo soy catalán, nací en Cataluña. Está muy bien. Nací en Barcelona. ¿Dónde había plata? No, no, el otro. ¿Eh? ¿Lijalá? ¿Lijalá de...? Era el otro, era el otro. El catalán que fue asesor de campaña. Ah, un capo. Sí, sí. No, sus libros son muy interesantes. No te gana una elección ni por casualidad, ¿eh? Muy efectivo. Ya es como la cuarta que pierde. Muy efectivo el hombre, ¿no? La cuarta que pierde. Este... No lo llamen más en catalán, compañeros. Me impresiona nada. Yo estoy haciendo chistes. Me impresiona eso. Yo acá en el catalán... Busquen un argentino. Claro. Por lo menos un ladri de acá, claro. Que me pagan en pesos. Bueno. O sea, nunca un éxito. A lo que voy es... Ojo porque ahí hay un detalle. Que no importa quién hace la factura técnica. En este caso es Agulla en esta pisa audiovisual. Sino a quién le llega y el mensaje que transmite, ¿no? Naturalmente. El mensaje que transmite es el mensaje sobre el cual machaca el gobierno. Y por lo que vos leías, Fer, en la encuesta de recién, le sigue resultando efectivo. Sí, sí. Sí, sí, claro. Porque reaviva o mantiene vivos esos fantasmas de que hay un sector político que alienta el no trabajo. Pero ojo porque en realidad este mensaje está más apuntado a los de la primera encuesta que vimos... Puede ser. ...que a los de la segunda encuesta que vimos. Puede ser. Yo lo que digo es que hay que dar la batalla en ese terreno también. Seguro, eso seguro. Y está bastante huérfano eso. 100%. O bastante tomado por la derecha. De hecho, la pieza que veíamos antes de Abascal también está pensado para ese público. Sí, claro. Y los cortecitos... Creo que una de las figuras más conocidas de la política española en la Argentina es Ayuso, que es del dispositivo de derechas. Sí. Está teniendo unos problemitas con su esposo y algunos vueltos que se le cayeron en el bolsillo. Pero sus cortes de 10 segundos son distribuidos entre el público argentino. ¿Sus mensajes de 10 segundos son distribuidos entre el público argentino o parte de la política local? Sí. Y ahí hay dos cuestiones. Una es que hay que tener la voluntad de hacerlo y hay que tener los recursos para hacerlo. Porque son carísimas esas campañas. Estamos hablando de campañas que valen decenas o cientos de miles de dólares por mes. Las que hacen que estas cosas te lleguen como contenido orgánico. Porque todo esto tiene efectividad si no te lo manda Milei. Si te llega como si te lo hubiera mandado un vecino, como si te lo hubiera mandado un familiar lejano. Y todo eso se ejecuta a través de empresas que se dedican a eso y que son muy caras. También hay que ver quién está financiando eso para unos y quién está dispuesto a financiarlo para los otros. Caprich Analytics tenía un lema. Esto está en el documental que cuenta cómo se estructuraron los fraudes comunicacionales durante las campañas de Trump y de Macri en Argentina. Caprich Analytics tenía el objetivo de que el mensaje te llegase a través de tu mamá. Ellos decían, tu mamá no te va a mentir. Si tu mamá te manda un mensaje con el video de Caputo, y es tu mamá. ¿Cómo te va a mentir? De hecho nos pasó el otro día con uno de estos casos de la falta de medicamentos. Hoy volvimos a hablar con uno. Que contó que necesitaba un medicamento para su hijo y sus vecinos, que lo conocen a él y conocen a su hijo, le decían que el gobierno está dando los medicamentos. Estás mintiendo. Que ellos lo ven y que seguramente les llega por WhatsApp, les debe haber llegado el comunicado del gobierno o el corte de mi ley diciendo que no se cortaron los medicamentos oncológicos. Y le creen más a lo que ven en la tele o les llega en WhatsApp, que a mirar a su propio vecino al cual conocen y no tienen medicamento. Es muy potente. Ustedes vieron que si tratan de reenviar algo en WhatsApp a muchas personas, WhatsApp no les deja. Y que si les deja, avisa que eso fue reenviado muchas veces. Eso se empezó a aplicar después de la elección que ganó Bolsonaro. Porque uno de los éxitos que tuvo Bolsonaro fue la utilización de WhatsApp para estas campañas de desinformación. Claro. La ultraderecha se ha basado en toda esta forma. Pero insisto, todo esto es algo que hoy en día ya es una técnica que se hace de manera profesional y que hay que hacerla también, digamos. Hay que buscar la forma de contrarrestarla. Hay que buscar la forma o de contrarrestarla o de hacerla usándola para el otro lado y sin tratando de no caer en el... Perdón. ¿Nosotros mandamos acá en el destape? ¿Tenemos? Pero te llega del destape, no te llega de tu mamá. No, bueno, la idea es, mandamos del destape a los grupos que te anotás y vos reenviálo. Claro, pero eso es orgánico y lo que hacen ellos es hacer que parezca orgánica una distribución que en realidad no es orgánica. Sí, sí, sí. Esa es la parte profesional, digamos. Nosotros lo hacemos de manera semi-amateur, por así decirlo. Es lo que describe Cambridge. Lo tiramos al viento y esperamos que el viento lo esparza. Ellos tienen un dron que va poniendo el polen en cada florcita. A ver, para decirlo en términos tradicionales, con la militancia sola... Lo decís así y suena... Con la militancia sola no alcanza. Eso lo tendrían que entender varios. No, es que siempre... A mí hay algo, por ejemplo, que me... A mí me emociona mucho lo que pasó el 24 de marzo, todos los 24, la columna de la cámpora que va de la ESMA a Plaza de Mayo. Me parece impresionante. El otro día vi un testimonio, perdón que no recuerdo de quién era, pero de una chica que contaba que en realidad no es que van de un lado para el otro, sino que llevan a los compañeros que quedaron en la ESMA, los llevan a Plaza de Mayo. Me parece de una mística y de una emoción y de un simbolismo impresionante. Ojalá eso hubiera existido cuando yo estaba en el secundario. Nunca hay que dejar eso de lado. Pero solo con eso no alcanza. Creo que es el aprendizaje de época, que eso tiene una onda expansiva menor a lo que lo tiene el uso de todo esto. Entonces voy a decir, ¿dejamos de hacer eso? No. No, no. Pero es una falsa dicotomía esa. Me parece espectacular. Es una falsa dicotomía. Bueno, pero esa falsa dicotomía está en el centro del debate. Exacto. A todos nos pasa. Digo, cada vez que hablamos con alguien que se dedica a esto en el campo nacional y popular, yo me acuerdo uno que me decía, no, es al que va a aparecer Marcos Peña. Ayer tuiteó y borró el tuit, pero está dando vueltas por ahí. Decía, no, esas son cosas de Marcos Peña. ¿Se acuerdan que fue el que aplicó todo esto? Fue el primero. Y vos le decías, no, mirá, funciona así ahora. Ahora, ¿hay que dejar de hacer los actos? No. ¿Hay que dejar de hacer las mateadas? No. ¿Hay que dejar de hacer un acto en la cancha de Racing? No. Y tampoco hay que dejar de hacer el trabajo que hace la militancia cuando no salen los medios, que es ir a los barrios a ayudar. Es lo más importante. Eso es lo más importante. No es la formación de cuadros. Pero descartar el uso actual de todo esto es una ingenuidad. Yo creo que plantearlo como una contradicción es un error conceptual que tiene consecuencias electorales, políticas, de construcción de identidad política y de representación. En el medio aprovechan los que se sirven de eso para hacer sus propios negocios. Más vale. No perdamos de vista que lo que estamos es frente a un esquema de poder que viene a expandir negocios. Sí. Para retrotraer al comienzo de la charla los bulgueronis. Bueno, hay gente en el gobierno que es especialista en eso. La familia Mondino, por ejemplo. La familia Mondino es una familia que se sirvió de todos los procesos neoliberales, neoconservadores, depende de la etapa histórica, se la denominaban de manera distinta. De la dictadura, de... Neoliberal, neoconservador, neofascista. Para hacer una progresión fácil de entender. Y se ha servido, la familia Mondino se ha servido de todos esos procesos. Sí, claro. Y ahora lo está haciendo por mano propia desde la Cancillería. Y como tiene esta ventaja de que todavía no hay alguien que se lo ponga con mucha fuerza, pueden decir cualquier cosa. La entrevista que dio anoche fue lisárgica. La entrevista que dio anoche ratifica mi opinión del primer día, que es que en este gobierno desastroso Mondino es la peor funcionaria de todas. Está bien, pero puede decir cualquier cosa. Bueno, pero eso ya es culpa del entrevistador, no del entrevistador. Está bien, pero lo dice en prime time en el canal de uno de los canales que más mide en Argentina. Y no pasa nada. No la vi, ¿me pueden mostrar? Me la escucha. Yo que no veo tele. Venezuela, ¿es cierto que le cortaron la luz a la embajada argentina en Caracas porque están recibiendo opositores a Maduro? Por un día no hubo luz. Ahí, digamos, como hubo destrozos en el tablero, perdón por la falta de vocabulario técnico, pero como hubo destrozos se supone que puede haber sido algo deliberado. Pero también ya se ha reconstruido. Y hay personas que sí que están alojadas en la embajada. ¿Y se puede, perdón, saber quiénes son? ¿Son opositores a Maduro? Sí, pero no sé si son... Mira, no tengo los nombres acá y aunque los tuvieran no te los daría. Ah, eso está bien. Porque justamente esas personas están ahí porque ellos creen, y yo no les puedo discutir eso, ellos creen que estarían en una situación complicada. Entonces no vale la pena, si fuera cierto eso, no vale la pena exponerlos. ¿Por qué está la bandera de Estados Unidos sobre el escritorio de... Qué extraño, eso me llamó mucha atención. Puede ser, y la tercera, pues estaba en Estados Unidos, la de Argentina, y había una verde que parecía la de Nigeria, no sé... O Nigeria o Italia. No sé si estamos aquí. Porque la verde, blanco, rojo, puede ser... O México. Pero México, no creo, porque son surditos populistas. No, 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 no sé qué será. Pero ¿por qué la bandera de Estados Unidos? Pero peor que esto... Era el escritorio de Viale. Sí, y Mondino me parece que está en penitencia, está hablando en un rincón, no sé si la vieron. Pará, Mondino que estaba denunciando que le habían cortado la luz, supuestamente en Venezuela, como una agresión a la embajada de Estado, de Argentina, pero después reconoció algo... O sea, fueron a abrir y le decían que había roto los tapones, no sé qué había pasado. Bueno, pero después reconoció una situación igual de exótica, pero en la Cancillería Argentina. Así es, que suena más a una excusa que a otra cosa, pero veámoslo. Ahora, yo entiendo lo que usted dice, pero efectivamente del lado del Estado colombiano, sí se tomó una decisión que es una consecuencia de los dichos, más allá de que no afecte la cuestión de la relación de los pueblos, que es retirar a los diplomáticos o ordenar a los diplomáticos que se vayan de la embajada de Colombia. Todavía no hemos recibido esa información. Debo decir que el día miércoles estuvimos sin internet todo el día en la Cancillería y no hemos recibido una comunicación oficial. Así que oficialmente te puedo decir que eso todavía no ocurrió. Esta mañana trabajaron toda la noche y esta mañana ya recuperaron internet, pero no llegaron. Perdón, eso no entendí. ¿Cómo que no había internet? Fue algún ataque... ¿No había internet en la Cancillería? Falta de mantenimiento, equipos viejos y, bueno, afortunadamente... Bueno, se ha podido solucionar comprando algunos insumos que hacían falta y con un personal que se dedicó durante toda la noche a tratar de resolver el tema. Pero para... La verdad que... ¿Qué insumo para internet? No tenían... Se habían quedado sin datos en el teléfono. Se quedó sin datos, toda Cancillería se quedó sin datos. Estaría bueno aclararle a la Canciller que si le mandan una notificación formal y ella no la recibe porque tiene internet, no significa que esa notificación no haya existido. Pero aparte, la comunicación formal se hizo a través de Twitter. Todo esto ustedes me lo inventan. Sí, lo hacemos para joderte. Y está hecho con inteligencia artificial porque no puede ser real esto. Pero sí, por literalmente aislados del mundo en ese momento. Ojo, puede tener que ver con el hecho de que Mondino echó a 150 trabajadores de Cancillería. Digo, a lo mejor justo echó a los que tendrían que poner el password. Pero, pará, le digo la verdad lo que pasó. La señora dice que se quedó sin internet en la Embajada en Colombia y que por eso no se enteró. No, 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 en la Cancillería de Cristina. En la Cancillería de Cancillería, en el Palacio de Don Martín. No recibían los mensajes. Acá, o sea, en pleno centro, podía ir a un café enfrente que había la wifi. No, la comió la tarea. Esperen, esperen. Vamos a contar la verdad de este episodio. Es muy tremendo. La verdad de este episodio es así. Yo, chico, es feliz. La burocracia diplomática implica que tiene que haber comunicaciones formales a través de los canales formales. El canal formal de comunicación entre un país y otro son sus embajadas. Colombia comunicó a través de Twitter que echaba al embajador de la Argentina en Colombia a partir de las agresiones de Milaí al presidente de Colombia. Pasaron dos cosas el miércoles, el miércoles y el jueves. No se pudo contactar al embajador argentino en Colombia. No hubo contacto formal con el embajador argentino en Colombia durante 24 horas. Nadie sabía dónde estaba, supuestamente. Y en paralelo no había contacto con la cancillería argentina. ¿Por qué se da esta situación de incomunicación de toda la línea de comunicación? Estamos en horario de protección al menor. Espera, espera. Te pido, por favor. ¿Por qué se da esta situación de incomunicación de toda la línea formal de comunicación? Porque no hubo internet de cancillería y porque el embajador desapareció 24 horas. No, no puede ser real eso. No, es verdad, desapareció. Estaba sin... No lo podían contactar. No pasa eso. Porque la estrategia, porque hay una estrategia, aunque les parezca insólita, hay una estrategia que es postergar la comunicación formal para negociar en ese periodo de tiempo que se revierta la decisión de Colombia. Que Colombia dejase la decisión como un hilo de tuit. Y que no se formalice la expulsión del embajador argentino. ¿Por qué? Porque la expulsión del embajador argentino es la sanción más severa que un país pueda tomar sobre otro. Y Argentina tiene superávit comercial con Colombia. Un superávit comercial de 2.500 millones de dólares. Entonces, si se rompen las relaciones diplomáticas, no significa automáticamente que se rompen las relaciones comerciales. Por supuesto que no. Pero se afectan. Y la cancillería argentina, la línea profesional de la cancillería, que los hay, por supuesto, más allá de Mondino, que no es de esa línea profesional, pero que sí entiende mucho de negocios, lo que buscó es con esta situación de incomunicación postergar la formalidad de la ruptura de relaciones. Digo, lo cuento porque si no parece que en serio somos un corso. Que en parte lo somos, no digo que no. En parte lo somos porque las explicaciones que se dan son de corso a contramano. Y hay una teoría de Mondino, creo que es el video 15, que ella dice que los presidentes pueden insultarse todo lo que quieran, que eso no afecta a la relación. Porque ese es el argumento para negociar que no se rompan las relaciones. ¿Vos me estás diciendo que Mondino fue con una de esas tipos para podar? Cortó el cable de las toninas, digamos. No, las toninas no, porque yo tuve internet ayer. Ah, bueno, el cable de las toninas de cancillería. Estaba con una escalerita. Escuchame, vos que recibís mensajes así, medio extraños. Me está mandando cosas vulgueros. ¿Dónde estaba el embajador? Me mandé una foto punida de vulgueros y con Francis Malman. ¿Hay alguna hipótesis de dónde estaba el embajador en Colombia? Sí, sí. El embajador estaba en la embajada. No recibía comunicaciones. Que no había, tampoco había internet en Colombia. El embajador está terminando. El embajador es un embajador puesto por el gobierno de Alberto Fernández y está terminando su misión diplomática. De carrera igual, no político. De carrera. Y está terminando su misión diplomática. Y no lo ubicaba. Ahora, justo en conciencia. Nada, recibió la orden de incomunicarse. Hacerse el boludo, sí, claro. De incomunicarse. Pero lo que digo es, mi ley provocó un problema. Y es un problema de guita. Es un problema de negocios. Se puede provocar un problema de negocios. Como pasa con Brasil, como pasa con China. Atención, porque... Además, Colombia no compra autos, ¿no? Que eso es importante. Sí, sí. A ver, Argentina no tiene superávit con muchos países. Tiene superávit con países del mundo árabe. ¿Se acuerdan que yo comenté acá? Que la decisión de mi ley de trasladar la embajada en Israel podía poner en jaque el superávit de casi también 3.000 millones, 4.000 millones que tiene Argentina con el mundo árabe. Mundo árabe, Rusia, sudeste asiático y algunos países de América Latina. Cuando hablamos de superávit comercial es que le entran dólares a la Argentina. Más de los que salen. Más de los que salen. Que vendemos más de lo que compramos. Exactamente. Y son dólares que el gobierno llamaría genuinos. Porque son dólares comerciales. Bueno. Mi ley automáticamente pone en riesgo esas rutas comerciales. Entonces, lo hizo con el mundo árabe, lo hizo con Rusia, lo hace con Colombia y lo hace con China todo el tiempo. Que no son acuerdos entre privados, sino que tiene que ver con barreras para arancelarias y demás. Son las 11 y 4. Ah, yo quería despedirte con lo de China y lo de Petri, pero bueno, lo dejamos. Después lo dejamos porque ya está Felipe Piña. Vamos a estar charlando con Felipe ahora en un rato nada más. Sobre el pasado y también sobre... ¿Lo podemos dejar el video de fondo mientras nos vamos? Del ministro de Defensa y Cosplay de Luis Petri. Van a ver, van a ver. Les cuento lo que van a ver a los que están en la radio por si quieren pasarse a YouTube un segundo. Van a ver a Guy Williams representando a... El solo. Guy Williams en el solo con su bigotito representando al ministro de Defensa en un Hércules patrullando las costas argentinas y tratando de detectar barcos chinos. Esto provocó una queja de China, otra queja más de China contra la gente. Bueno, nos vamos con el ministro de Defensa y Cosplay, Luis Petri. Gracias Adri. Chao, chao. Gracias Fer. Gracias Adri. Quédense que ya viene Felipe Piña y mucho más. Hasta la una acá en el destape.